Con respecto a mi persona, el género militar es como un padre de una casa. Está siente, aunque no esté físicamente. Dice en el programa que el género es responsable de lo que hago y de lo que hace. Por lo largo de cámara, yo estoy diciendo, aunque permaneciera tenido de San Martín de los Andes, que estuvo en todos los rincones y en todos los lugares donde se produjeron los problemas de la iglesia. Estuvo en el corazón, en el sufrimiento y en la mente de cada uno de estos hombres. De la misma manera que hoy comparto con ellos el orgullo de la casa con ellos. Por eso, he expresado y ratificado lo enviado a ustedes diciendo en un documento que dice San Martín de los Andes 3 de diciembre de 1990, informar al señor coronel José Ignor Reza, referente a los hechos militares sucedidos en día a la fecha, pongo en su conocimiento que asumo la total de los consejeros mismos, a pesar de no haber estado presente y ha dejado de hacer la operación. Dejo constancia que todos los equipos superiores, ejemplos subalternos, oficiales y suboficiales de ejército y de la prefectura naval argentina cumplieron órdenes estrictas de su partido. Por lo tanto, solicito a usted que a tener a mí gestionando y traslado a los lugares de extensión que a todos los recomienden, Dios y Patria o Muerte y Mérida. Deposito a nosotros mi total de gracias. En lo que respecta a mi corazón, ha hablado por muchos hombres muertos en Malvinas en la lucha contra el sanonismo. El capitán ya chino que murió en mi hogar, murió poniéndome prácticamente mi entrada. Lusiado, exiliado, hombre que sufre, familias destruidas, producto de todo este esfuerzo. Y con la bandera, siempre presente en las instituciones y en la imprensa nacional, mi apoyo en el pensamiento del general San Martín, que es el que me he indemnido en mi formación digital. El hijo, cuando la patria peligra, todo el místico menos dejaba crecer. El que fue, es y será mi compromiso. No, 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 no.